Tendremos a gozo ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Alexa, modo frutifantástico ¿Qué van a hacer? ¡Eso, eso, bichos! ¡Epa, pero no aquí! ¡Epa, no me... ¡Miren, si van a hacer sus cosas cochinas! ¡Sí, yo siempre quise eso, pero no aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Tratando de salirme yo! ¡Sal, sal, panda! Son unos pervertidos cochinos en frente de mí Sí, quiero que tengan un hijo, pero no aquí al lado de mí Mariana, ¿no te dieron service? ¡Sí!